Vamos a dibujar un octahedro regular en asolometría isométrica de manera que el poliedro se apoya en una cara. Bueno, si no se apoyara en una cara sería muy sencillo, porque si cojo un hexágono regular, no sé si lo habrá por aquí, no, va al cero, bueno, si cojo una circunferencia, por ejemplo, y dibujo ahí el hexágono regular, entonces cojo aquí, por ejemplo, este punto, cojo ahora, voy a coger aquí este punto, este, este y este. Entonces tenemos aquí ya los seis lados, ¿no? Entonces tengo aquí estas aristas, que podrían ser las aristas de un cubo. De manera que el contorno, pues es un hexágono regular. Entonces, uniendo este punto con este, este con el de enfrente y este con este, tengo ya el hexágono. Bueno, pues el cubo es tal que estas dos aristas, pues, pasan por el centro de esa esfera. Y ese es un cubo en asonometría isométrica, o sea que puedo hacer directamente el hexágono regular, sin tener ni idea de cuestiones de asonometría isométrica, pero más fácil todavía. Si ahora hago el octahedro regular que se inscribe en él, pues sabemos que ahora podemos coger, lo hacemos aquí en perspectiva militar rápidamente, cogemos, por ejemplo, nos acercamos, cogemos un cuadrado girado, y hacemos la perspectiva militar desplazándolo hacia arriba, por ejemplo, al unir los puntos de los vértices desplazados, tengo ya el cubo en militar, ¿no? Bueno, pues si cojo ahora los puntos medios de cada cara del cubo, que podría obtenerlos haciendo intersección de diagonales, pues tengo primero aquí un cuadrado, ¿no? O sea, un cuadrado que toca a las cuatro caras en el centro. Y luego cojo aquí, en el cuadrado este superior, el centro de esa cara y el centro de la cara de abajo. Entonces, al unir estos cuatro puntos con este vértice superior, tengo aquí una pirámide, y al unirlos con el punto de abajo, tengo otra pirámide. Bueno, pues ese es el octahedro regular, que puedo obtenerlo simplemente uniendo puntos medios de cada cara con los puntos que tiene adyacentes, ¿no? O sea, que este sería, por ejemplo, una cara triangular, aquí otra cara triangular, ahí debajo otra cara triangular, etc. Pero bueno, para más facilidad todavía, si yo tengo el cubo aquí en asonometría isométrica, y hago este mismo procedimiento, para obtener el punto medio de cada cara, pues basta con que haga esta diagonal, esta diagonal, y esta diagonal. Con lo cual aquí estoy obteniendo aquí el punto medio. Lo mismo, si hago esta diagonal, tengo aquí el punto medio. Si ahora hago esta diagonal de la cara a esta trasera, tengo aquí centrado el punto medio. Y aquí lo mismo, al hacer esta diagonal, tengo el punto de abajo de la base del cubo. De repente he cogido estos cuatro puntos de los centros de cada cara, de las seis caras, de manera que me vuelve a salir otro hexágono regular. Y si nos fijamos, es esta figura. O sea, que el octahedro metido dentro del cubo, en esta posición, pero en asonometría, también me sale ahí de contorno un hexágono regular. Porque este es el cuadrado, y luego este punto es el vértice de la pirámide. Entonces aquí tengo una cara triangular, aquí tengo otra cara triangular, aquí tengo otra cara triangular, y aquí debajo tengo la otra. O sea que el octahedro está ahí metido e inscrito, de manera que los vértices están en los centros de cada cara, por eso son poliedros duales. Y luego también, pues tendría por detrás esta, esta y esta. Y efectivamente vemos que es un hexágono regular, al igual que el cubo. De manera que todas estas aristas son todas paralelas y están centradas con este punto, que es el centro de homotecia, que transforma, por ejemplo, este punto en este, este en este, etc. Bueno, pues ese es el fundamento de que si un, y aquí vemos lo más interesante, si un octahedro está inscrito en un cubo, tal y como está aquí, pero está en la sonometría isométrica, pues aquí vemos esta cara, por ejemplo, o la de atrás, que es paralela a ella, y entre las dos producen este hexagrama, este triángulo está en verdadera forma. ¿Qué quiere decir? Que realmente no está aquí girado, pero aquí los ángulos se ven iguales a 60 grados, sesagesimales, y la figura se está apoyando en una cara. Bueno, entonces, si ya sabemos, esto demostraría, porque en realidad todas estas distancias son iguales, esto demostraría que efectivamente el contorno de un octahedro apoyado en una cara, pensemos en la de abajo, respecto a nuestro punto de vista, pues siempre es, como vemos aquí, pues un hexahedro regular. O sea, perdón, un hexágono regular. El hexahedro es esta figura. Bueno, pues en base a esto, podemos partir de esta vista, ya que no queremos hacer un octahedro en asonometría isométrica, de manera que el eje este sea vertical, paralelo al zeta que está detrás, ¿no? Queremos hacer uno que se apoye en, por ejemplo, esta cara triangular, en cualquiera de ellas, porque tienen todas la misma disposición angular. Entonces, queremos hacerlo apoyado en una cara, y eso es algo más complejo, ¿no?, que esto que tenemos aquí. Bueno, entonces, lo primero es saber que en diédrico también lo puedo apoyar en una cara y tendría la planta y el alzado. Entonces, si cojo esta misma figura y la giro para obtener el alzado, ya sé que debe ser... La voy a poner aquí para no repetir la figura. Sé que debe ser, y aquí hago el alzado, aquí tengo la línea de tierra, y ahora tengo que esto es un cuadrado que todavía no sé qué inclinación tiene. Este vértice va a parar aquí y este vértice va a parar aquí. Para saber la altura del octahedro, pues puedo pensar, de repente, pues, por ejemplo, este triángulo de aquí. Está aquí así. ¿Cómo puedo saber qué altura tiene? Pues muy fácil. Coloco aquí el triángulo, o sea, con esta línea paralela a esta, lo coloco y lo giro. Entonces hago centro aquí en el eje de giro, o sea, el eje de giro será este, cojo esta distancia, de aquí a aquí, y hago un giro de esta dimensión, de aquí a aquí. Entonces, al hacer este giro, cortará a esta vertical en este punto. Ahora ya tengo la certeza que la pendiente de esta cara es esta. O sea, la pendiente es esto partido de esto. Digamos mejor el ángulo de inclinación. Y esta, pues, también tendrá la misma pendiente y cortará a esta vertical en este punto. De manera que esta será una horizontal y esta será una línea perpendicular al eje de la figura. Con lo cual ya tengo ahí el octahedro con las dos vistas en planta y alzado, en sistema diédrico. O sea, que en realidad la sonometría isométrica también es una proyección ortogonal sobre un plano, con lo cual esta figura puede estar en sistema diédrico y acabo de obtener su nueva proyección en alzado. Nos lo imaginamos, si yo, por ejemplo, giro esta figura y pienso que realmente está aquí apoyado el octahedro y al proyectarlo ortogonalmente me queda ahí. Bueno, pues una vez que ya tengo estas dos vistas, ahora tendré que hacer esto colocado sobre estos ejes, según esta disposición. Entonces, según eso, vamos allá. Esto más fácil es verlo cuando está girado 90 grados, pero bueno, ahora ya lo dibujamos así. Dibujamos entonces los ejes en asonometría. sabemos que forman 120 grados, que es un tercio de la circunferencia en sistema asonometrico-isométrico, de manera que los ángulos son sesagesimales, que quiere decir que la circunferencia completa son 360 grados. Entonces dibujamos el eje vertical, dibujamos el eje, vamos a llamarlo este eje Y, y por último dibujamos el otro eje que llamaremos X. Tenemos por aquí este eje. Entonces lo prolongamos también. Y ahora vamos a dibujar nuestro cubo y el abatimiento de las caras. Entonces aquí hay que ir con cuidado porque ya es más fácil equivocarse, o sea, el ejercicio es más complejo. Vamos a hacer nuestro cubo, por ejemplo, que venga hasta aquí. Entonces si lo traigo por aquí, de repente la arista va a venir por aquí. Vamos a hacerlo algo más grande para que se vea mejor. Entonces coloco aquí la circunferencia. Y ahora estos puntos de intersección van a ser los puntos de donde me van a quedar los polígonos. De manera que ahora levanto aquí una vertical, que sé que esa vertical necesariamente pasará por este punto, ya que esta medida es igual que esta. Estamos haciendo esto otra vez, nada más. Entonces cojo aquí y esta será la vertical. Lo mismo, este punto de intersección me detectará ahí la vertical, mientras que esto me detectará la dirección del eje X. Esto la dirección del eje Y. Vemos que debe ser paralelo al eje Y. Esto otra vez la dirección del eje Y. Línea paralela al eje Y. Y esto también, paralela al eje X, que llamamos. Bueno, tenemos ya el cubo en asonometría isométrica. Y el cubo lo pondremos ahí para facilitar la colocación de la pieza. Entonces si ahora hago un abatimiento, por ejemplo, de esta cara que corresponde al cubo, voy a hacer aquí la ortogonal. Entonces para hacer la ortogonal tendría que coger aquí una perpendicular con escuadra y cartabón para comprobar si va bien. Ya que no tengo aquí la escuadra y cartabón, pues puedo hacer aquí esta línea y ver si efectivamente, bueno, corta aquí. Bueno, eso quiere decir que debería estar ligeramente desplazada hacia aquí. Bueno, pues esta sí que es la ortogonal. Quería que pasara por este punto, entonces, bueno, quedará ligeramente más hacia arriba. Con lo cual ya tengo esa traza del triángulo fundamental. Entonces corta aquí y también será ortogonal aquí esta línea pasando por ese vértice del cubo, ya que he aprovechado la esquina del cubo para hacer el triángulo fundamental, que es la intersección del triedro, trirectángulo o pirámide, que pasa por este vértice, el plano de cuadro. Bueno, una vez que tengo esto, puedo abatir ya hacia este lado, hacia este lado la cara de esta pirámide. Por cuestión de mayor entendimiento y facilidad, voy a hacer, por ejemplo, la voy a girar hacia aquí y desplazar, de manera que aquí me quedan los 90 grados. Entonces para hacer los 90 grados bastaría con hacer aquí la bisectriz. Entonces hago aquí la bisectriz. Y ya sé que esta es la línea que forma aquí 45 grados. Hago lo mismo de este lado. Entonces para no hacer la bisectriz, pues ya continúo esta línea. Y ahora cojo, por ejemplo, esta línea. Bueno, voy a... Lo mejor es... Sé que pasa por esta. Entonces, bueno, voy a hacer esto así. Y ahora... Aquí es. Bueno. Tengo aquí la línea 90. Bueno, entonces al proyectar este punto y proyectar este punto, ahora sé que la cara del cubo siguiendo esta dirección es esta. Corta aquí y por tanto es esta. O sea que el abatimiento de esta cara queda aquí abajo, ¿no? Bueno, pues una vez que tenemos el abatimiento, vamos a hacer... Vamos a coger otro color ya para empezar a diferenciar las líneas. Vamos a hacer un triángulo equilátero sobre esta cara. Entonces, la figura esta que se apoya en este triángulo lo voy a colocar aquí, por ejemplo, el triángulo. Entonces, al hacer el triángulo equilátero, pues tengo lo siguiente. Cojo la arista del cubo y hago aquí este arco y aquí este otro. Bueno, pues ahora ya sé que el triángulo equilátero viene por aquí. Está sobre esta arista del cubo y queda aquí. Y por supuesto, este punto estará centrado con la mitad siguiendo la dirección esta. Algo más hacia adentro. Algo por aquí, ¿no? Bueno, hemos hecho el... Entonces, el triángulo equilátero, proyecto el punto medio, cojo aquí el punto medio, pasará también por el medio de este segmento, sigo la dirección del eje Y y el triángulo equilátero corta la vertical, el vértice aquí. Eso quiere decir que en asonometría este triángulo pues es este. Ya tengo el triángulo que va a ser en realidad la dirección de una de estas aristas, ¿no? Pero voy a hacer que este cubo pues se meta aquí, cojo la arista, por ejemplo, que viene desde el centro de este rombo hasta el centro de este rombo y tengo aquí la arista ya en verdadera medida del octahedro, que es esta, ¿no? De aquí a aquí. Bueno, pues voy a coger esa verdadera medida de la figura y como está paralela al plano de proyección está en verdadera magnitud, o sea que esto está en verdadera magnitud, ¿no? Sabemos que es la medida real, aquí también está en verdadera magnitud, o sea que tiene que salir tanto en esta vista como en esta, ¿no? Bueno, pues esa misma medida es la que voy a colocar, por ejemplo, la cojo con compás y la coloco aquí. Entonces vengo aquí y la coloco sobre este triángulo. A ver, sobre este triángulo en verdadera medida vemos que en verdadera medida está realmente aquí, ¿no? Sobre el punto medio antes de nada. Y vemos que efectivamente al ser paralela esta línea a esta, aquí están las medidas en verdadera magnitud y aquí vuelven a estar en verdadera magnitud. Bueno, sabemos entonces que la medida del octahedro realmente es esta. Y decía que la iba a colocar de manera que viniera aquí sobre esta línea, ¿no? Entonces, la que está en verdadera medida es esta y aquí se va a reducir. Entonces, cojo esta medida que era la arista del octahedro y la coloco aquí. Por lo tanto, ya sé que esta va a ser la medida real respecto a este cubo, este cubo que inscribe a la figura y haciendo aquí una paralela lo voy a colocar en esta esquina. Por lo tanto, este va a ser el triángulo vamos a apoyarlo, no sé si es mejor apoyarlo en esta dirección, bueno, lo vamos a apoyar en esta dirección. O sea que tenemos ya aquí la cara del octahedro. Por lo tanto, ya marco esto aquí. Recordamos que la arista en verdadera medida que es esta o esta aquí porque está paralela al plano de proyección pero si la coloco aquí ya va a quedar reducida, ¿no? Entonces, necesitamos coger esa medida y colocarla aquí. Entonces, voy a colocar la figura aquí apoyada en esta cara. Entonces, una vez que tengo esto ya puedo subir la arista del octahedro aquí y hacer una paralela de manera que este punto me va a caer aquí. Por tanto, ya tengo ahí en asolometría la cara del triángulo equilátero. Bueno, y ya que se ve desde arriba lo vamos a también darle un tono para que se vea que efectivamente es la cara del octahedro regular de manera que va a pertenecer a ese plano, al plano XY. Recordemos que esto era X y el otro Z. Bueno, por último, cogemos la altura de la figura. Entonces, la altura de la figura la calculamos por este método. Realmente va a ser esta medida de aquí a aquí. Y esta medida, una vez que tenemos nuestra figura, nuestra figura que está aquí, esta medida es la que deberemos colocar aquí si la voy a hacer por encima del origen de coordenadas o aquí si la voy a colocar por debajo. Entonces, esa medida, una vez que tengamos hacemos este octahedro de este tamaño, hacemos este procedimiento, obtenemos la altura y al obtener la altura pues la voy a colocar por ejemplo hacia abajo. Aquí. Vale. Bueno, realmente yo lo estoy colocando aleatoriamente para no repetir todo el dibujo, pero si tengo que hacer otra vez esto, para saber la altura, pues bueno, me tiro aquí diez minutos, a mayores, ahí aún estamos empezando casi el ejercicio. Entonces, una vez que tengo la altura, la proyecto y ahora ya puedo colocar aquí la figura. Es más, si tengo esta vista, esta vista la debo colocar aquí, o sea, la voy a proyectar y la tengo entonces aquí. De manera que esta arista la pondré aquí, esto lo voy a colocar aquí, esta línea la voy a colocar aquí y ahí me queda ya la figura perfectamente definida, ¿no? Lógicamente esta figura está en perspectiva, que quiere decir que realmente este punto pues se va a desplazar, o sea, realmente aquí hay un ángulo de 90, pero en la figura no. Vale. Bueno, pues esa es una de las cuestiones que tengo que tener en cuenta, ¿no? Una vez que tenemos ya representado este triángulo y sabemos que este triángulo podemos construir la figura en una escala proporcional de manera que obtengamos también esta vista, ¿no? O sea, que con este triángulo que aquí está en verdadera medida podríamos hacer el poliedro, ¿no? Aquí construyendo el simétrico, el hexagrama y la figura, ¿no? Entonces, luego hacemos el alzado y ese alzado lo colocaremos aquí, en la prolongación de esta línea. Recordemos que aquí es el abatimiento de la cara, o sea, que cogemos aquí este arco, vaya, cogemos este arco de esquina a esquina aquí, entonces, una vez que tenemos este arco, al prolongar el eje, el eje X corta al arco en este punto. Bueno, pues tenemos ya este eje abatido aquí, con lo cual dibujaremos este eje y dibujaremos el otro eje abatido, el eje Z, aquí. Bueno, tenemos ya los dos ejes y entonces, conforme a esta escala, como si tuviéramos ya el octahedro en esta vista, cogemos las vistas, esta, la vista en alzado y la colocamos aquí detrás, de manera que tenga aquí esta línea apoyada aquí, recordamos que esto no es un triángulo equilátero, este es el único que es equilátero y este también, pero en ningún más sitio hay un triángulo equilátero en verdadera medida. colocamos aquí la figura y entonces ya lo que hacemos es proyectar estas medidas siguiendo la dirección del eje X sobre este eje. Si nos fijamos, debajo del eje ZY está esta figura. Al abatir esto, pues también aquí está hacia el eje X, pues también hacia allá, pues va fuera por debajo del origen. O sea que proyectamos este punto, proyectamos ahora este punto y por aquí hacemos esta dirección y cuando tengamos esto también hacemos esta línea aquí, que es ortogonal al eje de simetría, y esta línea corta, por ejemplo, aquí. Bueno, pues unimos este punto con este y ya sabemos que esta línea va a venir exactamente en esta dirección. Ahora, por este punto hacemos una perpendicular y esta perpendicular corta este eje ahí detrás. Bueno, pues en ese punto de corte lo unimos con este, con lo cual ya tendremos también la dirección por donde pasa por aquí el eje. Y esa dirección me corta aquí a esta línea en este punto, obteniendo también este punto. De esta manera ya tengo la vista proyectada aquí, que era lo que quería, la vista proyectada sobre el plano ZY por debajo del plano XY. Por lo tanto, esta es la figura que debo proyectar que debo proyectar aquí, sobre esta figura. Entonces, al proyectar esta figura, pues tengo, ahora tengo que ir con cuidado que aquí ya es más fácil equivocarse. Entonces, tengo ya este vértice que corresponde a este, ya lo tenía. Tengo aquí el que vendrá por aquí debajo. Tengo la dirección del eje este, que va a ser el mismo. Tengo la dirección de esta línea. Y luego tengo la dirección de esta línea por este punto y por este punto esa dirección. Con lo cual, corta este en este punto. Ya puedo unir. Bueno, tengo entonces ya este triángulo y esto corta aquí, por lo tanto, ya puedo unir. Puedo unir con este, puedo unir con este y efectivamente tengo ya ahí la figura apoyada, no apoyada, sino tangente al plano XY. La voy a marcar bien. O sea, Andréaz, una curva tangente, bueno, es una curva bien, pero un plano. Es mejor hablar de, tengo la figura con esta cara coincidente con el plano XY. Y aquí, esta línea. Bueno, pues efectivamente, ese octaedro, la cara de ese octaedro pasa por el plano XY, que era lo que se nos pedía. Si queremos, pues podemos coger ahora este triángulo y subirlo aquí arriba, con lo cual, descansaría sobre XY. Lo que hicimos fue de manera que esta cara estuviera sobre el plano XY, que era lo que se pedía, que estuviera apoyado en una cara. Y bueno, entonces aquí tengo ya una cara de la figura, aquí tengo otra, aquí tengo otra, y aquí tengo la última en color amarillo. Y luego por detrás, pues tengo aquí el cuadrado, tengo esta arista y tengo esta de aquí atrás. Con lo cual ya la figura está en asonometría y isométrica y apoyada. La clave es poner bien aquí la proyección, hacer el abatimiento bien, coger la verdadera medida dado este triángulo e ir proyectando todos los puntos. Recordar que esta línea es perpendicular al eje y entonces de esta manera prolongando esta línea corta aquí, en el eje de giro al desabatir, pues pasa por este punto y este, por lo tanto es esa dirección. Lo mismo puedo hacer con la dirección esta, corta allí detrás, uno a aquel punto, también, pasa por este punto con este, con lo cual ya tengo los dos ejes. Y ahora proyecto estos puntos hasta que corten a los ejes, con lo cual ya tengo la figura. Si, por ejemplo, en vez de ponerla aquí, la apoyo, voy a hacer, por ejemplo, que esta misma cara pase aquí arriba. Entonces, proyecto esta cara, proyecto este vértice y este ya lo tengo. Y por este punto hago una paralela a esta línea y ahora hago esta dirección. Entonces tengo ahora la cara sobre, aquí tenía esta cara coincidente con la base del cubo. Ahora tengo este triángulo coincidente con la cara superior del cubo. Bueno, pues podría también hacer el octaedro apoyado ahora en esta cara. Normalmente la gente cree que sale la misma figura porque he cogido el mismo triángulo, pero no hay que olvidar que este triángulo y el de abajo están invertidos, con lo cual aquí también va a salir invertida y curiosamente aquí la vista va a ser muy distinta a esta, ¿no? Entonces, igual que aquí, aquí, pues este triángulo está invertido, ahora lo hemos girado 180 grados para tenerlo aquí arriba, ¿no? Eso quiere decir que realmente ahora debo coger este triángulo, ¿no? Este triángulo y desplazarlo aquí arriba a la altura también que corresponde. Las alturas las hago por el mismo procedimiento, ¿no? Y por supuesto tendrá que hacerse sobre este plano y este plano va a caer a esta altura, ¿no? Entonces, aquí colocaré la cara superior y curiosamente cuando la dibuje pues aquí va a salir proyectado, proyectado a la figura según esta vista, ¿no? De manera que este triángulo pues aquí arriba quedará el invertido. Lo voy a poner más o menos por aquí. Ya digo, es el mismo procedimiento, lo que pasa que la figura sigue otra dirección. Esta seguirá, por ejemplo, esta dirección y luego aquí seguirá esta dirección. Lógicamente esta línea no va a coincidir con esta de la arista del octahedro porque aquí en geometría parece que coincide todo y que la línea esta del triángulo equilátero debe coincidir con la arista del octahedro pero no coincide. Entonces ya aquí tendría otra cara de la figura que sería esta. Aquí tendría otra cara. Aquí detrás tendría otra cara. Aquí tendría otra cara. Aquí está. Enfrente a esta, ¿no? Y como decía, esto deja ver un poco la figura con lo cual la figura quedaría así. Vamos a esbozarla por si alguien quiere perder el tiempo en hacer esto. Tenemos aquí esta dirección, tenemos esta, tenemos esta y tenemos ahora la figura. Aquí la línea esta y hasta aquí y aquí la de atrás. O sea que esta sería la posición de manera que el triángulo quedara por aquí. y ahora el triángulo está invertido. Este está como vemos opuesto a este o sea sigue la misma dirección que este de aquí y esa sería el octahedro de manera que deja ver ligeramente esta cara, ¿no? Y dejará ver ligeramente esta cara de aquí porque estamos en una proyección de ortogonales, ¿no? Entonces lo que se ve de un lado se ve del otro. Entonces esa sería una nueva proyección de la figura que lógicamente también hay que obtener aquí a esta altura todas las medidas y proyectarlas, ¿no? Los triángulos tanto este como el de abajo pues son idénticos a estos dos o sea que de eso no hay que calcular nada. Digamos que lo único que hay que obtener es esta medida, ¿no? Y esta medida como es la altura la distancia entre las dos pues va a ser también exactamente la misma distancia que entre esta línea y esta. O sea que no va a haber diferencia entre esas alturas ya que giremos como giremos la figura la figura se apoya en una cara aquí y aquí y por lo tanto esta altura va a ser siempre coincidente con esta. Aquí como lo hicimos ahí sin poner nada o sea que realmente no habría ni siquiera que hacer el abatimiento bastaría con coger la altura y ahora colocar aquí pues sabemos que el triángulo este pues va a tener este punto proyectado sobre esta vertical o sea que va a venir más hacia aquí ya que este triángulo es igual que este es un triángulo desplazado mientras que este va a coincidir los puntos también con este de abajo con lo cual en el de arriba no habría que calcular nada todo vendría a primera línea bueno entonces tenemos el ejercicio resuelto bajo dos proyecciones distintas una misma figura apoyada en una cara el octahedro regular de ocho caras que son triángulos equiláteros el poliedro regular platónico y la otra figura también bajo otra disposición de manera que el vértice de triángulo apunta hacia allá en este caso el que se apoya en esta cara del cubo esta cara la vamos a marcar también un poco bien para entender la posición de la figura tenemos ahí el cubo y aquí también marcar aquí también entonces tenemos esta cara se apoya en esta o sea coincide con esta cara del cubo pero el vértice está señalando hacia allá y aquí coincide esta cara con la cara de abajo del cubo y este vértice también está señalando hacia allá son figuras simétricas una y otra respecto al plano de simetría que quedaría por la mitad bueno pues octahedro regular apoyado en una cara en sistema sonométrico y isométrico este es el ejercicio es el ejercicio que o och Le